Bien, obviamente seguimos hablando de la pandemia de coronavirus y sobre todo de las políticas que se están llevando adelante desde el Ministerio de Salud. Mercedes Ibero es una de las médicas que habitualmente la conocemos a través de las conferencias de prensa, una de las responsables de comunicar también las acciones. Así que vamos a agradecerle este contacto con Canal 10. La saludamos en primera instancia. Buenas tardes y gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, parece un dato anecdótico, pero si no estamos equivocados, ya se cumple un mes de la aparición del primer caso en la provincia de Río Negro. Sí, la verdad es que un mes y tan lejos, porque me acuerdo la primera vez que nos dieron el confirmado, que estábamos con el ministro y con el grupo de epidemiología, que fuera un docente de una escuela, o sea, era como el peor escenario posible que podía aparecer el primer confirmado. Pero bueno, gracias a Dios creo que el accionar rápido, la decisión de cerrar toda una escuela, que no fue fácil y todo, hizo que quizás el primer caso que hubo acá en Viedma fuese un gran aprendizaje y la suerte que de ahí en más, en un mes, no apareció ningún otro caso. Claro, y además que ese primer caso está totalmente recuperado, fue un caso curado, como se nos dice habitualmente. Totalmente, fue un caso curado, con sus dos hisopados negativos, con un gran trabajo epidemiológico de hacer que fuera todo aislado y que no hubiese replicación de eso y quizás toda la ciudad ya con circulación viral. Entonces la verdad es que sí, pasó un mes y de ese caso, gracias a Dios, todo estuvo muy bien. Mercedes, hoy justamente a un mes de esta primera aparición, vamos a hablar de esta famosa curva, ¿no? ¿La curva va en función de las previsiones o de verdad están preocupados porque los casos se van multiplicando más de lo esperado? No, la curva está dentro de las previsiones, gracias a todo lo que se hizo del gobierno provincial, del aislamiento, más allá de seguir lo que pide el presidente. Acá fue, la gobernadora fue muy clara en las decisiones y muchas veces adelantándose a lo que venía de Nación, por ejemplo, como hoy lo del uso del barbijo, tapabocas como una medida más de cuidado. Nosotros, se aceleró muchas veces ahora al tener nosotros la posibilidad de hacer los análisis, el tiempo quizás pasaban de tener que esperar cinco a seis días, a veces siete, el resultado desde Marbrán, y hoy lo podemos tener en el día, un descartado, un confirmado, eso hace que se puedan aliviar las camas de los casos sospechosos y que se descartan y seguir manteniendo los que están confirmados. Solo en eso quizás nos cambie tener más rápido los análisis, porque todos los casos sospechosos se los toma como confirmados y se aísla a la gente, se trata de trabajar epidemiológicamente para que tengamos un buen resultado. Bien, Mercedes, me parece que hay un dato que hay que destacar y que de alguna manera va en contraposición de este pánico que hay en la gente, que no todos los casos necesitan terapia intensiva, ni mucho menos respirador. No, para nada. Nosotros hoy, de los 31 casos que tenemos confirmados, activos, digamos, pensar que aparte le tenemos que sumar los tres curados, de esos solo hay, perdón, de 30 casos hoy, tenemos tres graves. Todos los demás están en excelente estado de salud, ya hay cuatro que están esperando la negatización para poder irse de alta, entonces, más allá de que, sí, por supuesto que tenemos dos fallecidos en nuestra provincia y para nosotros y para cada uno de los familiares es un 100%, no importan ahí los porcentajes, pero estamos, la verdad es que quizás, si uno lo ve en el caso total, puede pensar que es muy alta la mortalidad, pero nosotros tenemos pocos casos para definir que es alto esto. Entonces, en la literatura mundial y lo que está pasando en los grandes países que hoy lo tienen, el 80% de las personas que tienen coronavirus pasan con síntomas mínimos o casi desapercibidos y el resto, un 15% requiere una mayor asistencia, solo un 5% requiere la terapia intensiva y son casos graves. Bien. ¿Hoy hay preocupación por estos focos como puntuales, Valle Medio y Bariloche? No, Valle Medio la verdad es que siguen habiendo 8 casos confirmados y no hay ningún sospechoso, por supuesto que hay que esperar los 14 días del primer contacto porque la verdad es que tenemos en ese espacio de los 14 días para terminar de definir que realmente no hubo mayor cantidad de personas confirmadas, pero no hay sospechosos en este momento. En Bariloche la situación es un poco más complicada, ya tenemos 12 casos confirmados y hay creo que alrededor de otros 10 o 12 sospechosos, entonces es más importante la situación. Quizás también Bariloche es una de las ciudades, al igual que las ciudades grandes, más preparadas, seguramente va a llevar a mayor trabajo del equipo de salud que son los que más se ocuparon en trabajar y en armar todo este equipo, pero bueno, el lugar donde hoy hay más gente confirmada es Bariloche. Bien. Mercedes, para finalizar, ¿cómo tenemos que cuidarnos? Lo primordial es no salir de casa, a mí a veces me preocupa que con esto de sentir que ahora que voy a usar un barbijo puedo hacer salir y el barbijo lo que hace es hacer que si yo tengo síntomas leves y no me doy cuenta y estoy sacando virus para afuera, yo con un barbijo hago menos contagios, pero no me protege a mí porque yo sí tengo un barbijo y con las manos que toqué una superficie donde quizás había virus me las llevé a los ojos o me corrí el barbijo para sacármelo y con esas mismas manos sin lavármela me las llevé a las vías aéreas, me voy a contagiar igual. Entonces es seguir quedándose en casa, aunque tenga barbijo voy a algún lugar, mantener los dos metros de distancia y aunque tenga barbijo, si toco algo me lavo las manos de a cada rato. Entonces esas serían las cosas más importantes para que evitemos colapsar los sistemas de salud, para que evitemos que la curva crezca desmesuradamente y que todos podamos tener la atención necesaria con coronavirus o sin coronavirus. Bien, le agradecemos su tiempo, era Mercedes Ibero, ella es Secretaria de las Políticas Públicas, la encargada por estos momentos de informar cada uno de los casos, cada una de las medidas que se toman y también las previsiones a futuro y se cumple un mes de la aparición del primer caso de coronavirus en la provincia.